Fuerza Deportiva Extreme es presentado gracias al auspicio de DIPASO, tu supermercado de la belleza, con las mejores marcas del país. EpaLib, si funciona, producto comprobado, un producto de Nature's Garden. El progreso va por buen camino, porque la verdadera obra es el cambio de vida con equidad, la prefectura. Ahora, baterías Dakar, las baterías con calidad de exportación, llegan con más potencia, resistencia y durabilidad. Suzuki Gixxer, atrévete a domarla. Próximamente, encuéntrala solo en Comandato. Construye tu mundo, nosotros lo sostenemos. Adelka. ¿Qué tal amigos televidentes de Fuerza Deportiva Extreme? Un placer acompañarlos desde Río de Janeiro. En este momento estamos desde el Parque Olímpico, donde se desarrolla gran parte de las competencias de estos Juegos. Les recuerdo que este programa lo pueden ver en el portal de noticias Ecuador en directo. Aquí empezamos. Las participaciones de nuestros boxeadores en los Juegos Olímpicos nos hicieron soñar con la medalla. Sin embargo, no se pudo lograr llegar a la final. Veamos. El boxeador Carlos Mina le dio al Ecuador alegría y esperanza de una medalla olímpica al ganar dos de sus tres peleas que disputó en Río de Janeiro. Avanzó a la segunda ronda de la categoría semi-pesados tras derrotar al alemán Sage Mitchell. En la siguiente instancia se enfrentó al irlandés Joseph Warr, a quien también venció por el mismo marcador, y clasificó a los cuartos de final, donde fue eliminado por el francés Albert Bauderlic, en la categoría 81 kilogramos, por knockout técnico. Después de su eliminación, el boxeador de 23 años resume de esta forma su participación. En la esquina ya me dijeron que estaba perdiendo los dos rounds, el primero y el segundo, pues ya no había más nada que hacer que el tercer round fundir o buscar el cabo para poder ganar el combate. Mientras tanto, si íbamos como seguíamos, igual se perdía. Para Mina, Río 2016 es un peldaño más para alcanzar una gloria esquiva que no se deja ver el rostro. Se marcha de las olimpiadas con experiencia y con un diploma olímpico. Una presea más para la pared de trofeos de su mamá. Pero, ¿qué piensa de Tokio 2020? Pues, si el apoyo sigue, si esto mejora, pues si hay un buen apoyo, créanme que nuestro nivel va a subir más de lo que se espera. Mientras que Marlo Delgado quedó eliminado en los octavos de final, al ser derrotado por el francés Christian Envili, por decisión dividida de 2-1. En la lucha greco-romana, el ecuatoriano Andrés Montaño perdió ante el chino Lumin Wang en los octavos de final de la categoría 59 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Con 25 años de edad y 59 kilogramos, humildad en el corazón y en el corazón, en el alma, el ímpetu del campeón, así es el esmeraldeño Andrés Montaño, quien llegó a Río ya con experiencia en competencias de alto nivel, en la modalidad de lucha greco-romana. Este muchacho, que se enamoró de la lucha a los 7 años, le regaló al país, un 15 de julio de 2015, la primera medalla de oro en la historia de esta disciplina en unos Juegos Panamericanos. Lamentablemente, los errores, como bien define el deportista, lo llevaron a la eliminación en octavos de final, ante el chino Lumin Wang. Montaño ahora, piensa en el largo camino que le espera antes de llegar a Tokio 2020. Bueno, muy mal porque esperaba mucho más de lo que yo pensaba, de lo que pensaba hacer. Yo quería llegar a una medalla para mi país. Fui cualamente positiva a obtener la medalla y, bueno, decirle a la gente que lo siento mucho y, bueno, que hay que esperar las otras olimpiadas. Estando en Río, el campeón jamás dejó de sentir el apoyo de Esmeraldas y Manaví, de su familia y amigos. Decirle muchas gracias por el apoyo que sentí, por esa confianza que me tuvieron, que esperaban más de mí, pero les digo muchas gracias. El máximo deseo de Andrés Montaño aún habita en su corazón y es más fuerte con cada pensamiento. Yo quiero tratar de conseguir una medalla en Tokio 2020. Nuestras representantes, Ángela Tenorio, en los 200 y 100 metros planos, así como Marisol Andásuri en los 100 metros, se destacaron en los Juegos Olímpicos. Ambas clasificaron a las semifinales, donde se ubicaron entre las 20 más veloces del mundo. La participación de la velocista Ángela Tenorio en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fue considerada como importante e interesante en la delegación ecuatoriana. A pesar de que no accedió a las finales en los 100 y 200 metros planos, llegó a instancia de semifinal en ambas especialidades y se metió en la élite del atletismo mundial. Tenorio se ubicó en el séptimo lugar de las semifinales en los 200 metros planos, donde compitió en el segundo hit, clasificatorio. Alcanzó un tiempo de 22 segundos con 99 centésimas, lo que no fue suficiente para acceder a la final. Por su parte, Marisol Andásuri, quien participó en los 100 metros planos, también se destacó, logrando su pase a la semifinal, donde luego no logró llegar a la final ubicándose sexta en su hit. Hizo un tiempo de 11 segundos con 27 centésimas. En marcha, los resultados no fueron favorables para nuestro país. Tenemos los detalles de las participaciones de los deportistas Andrés Pintado y Mauricio Arteaga. Andrés Chocho, Jonathan Cáceres, Claudio Villanueva, Mauricio Arteaga, Paola Pérez y Daniel Pintado fueron los seis marchistas que formaron parte del equipo olímpico de Ecuador en Río 2016. Se habían adjudicado seis de los nueve cupos y era por demás una participación histórica. Entre ellos, el cuencano Daniel Pintado, de 20 años, había clasificado al quedar segundo en los 20 kilómetros marcha de Nueva York, con un tiempo de una hora, 23 minutos, 33 segundos. Terminando su participación olímpica, así se despidió de Río. Tuvimos una buena preparación, entrenamos duro, nos sacrificamos bastante y creo que al último se nos pasó un poquito a la mano, llegamos con una contractura bien fuerte, pero que al final pudimos terminar la prueba, que fue lo importante. Para otro de los marchistas, el cuencano Mauricio Arteaga, la experiencia no era nueva. Estos eran sus segundos juegos. En Londres 2012, subió en el puesto 44. El deportista detalla su experiencia en Río 2016. Bueno, en el caso de la marcha, es una prueba de juzgamiento. Nosotros estamos juzgando durante toda la prueba y acumulamos faltas. Si acumulamos tres faltas, somos descalificados. Y dentro de esto también hay una excepción a la regla que dice que en el último 100 metros, si haces una falta, te descalifican. Y yo incurrí en esta regla, estaba llegando en el último 100 metros y me detuvieron ahí. Faltando poco para la línea de llegada, Arteaga fue descalificado. Sin embargo, expresa la mejor lección de esta experiencia olímpica. Prácticamente el evento para mí estaba siendo mejor que los Juegos Olímpicos anteriores. Y bueno, las cosas no se dieron. Tanto Arteaga como Pintado se proyectan a Tokio 2020. Saben que es difícil, pero no imposible. En los Juegos Olímpicos, un milímetro, una milésima de segundo, un kilo, tal vez una abrazada o el ángulo perfecto, son las diferencias que hacen historia. Y en DirecTV lo entendemos. Por eso, te traemos ocho canales en simultáneo en HD y la cobertura de este río en todas tus pantallas. Jamás imaginaste ver Río 2016 así. DirecTV te cambia la vida. Epalib, si funciona. Producto comprobado. Después de darle a mis pacientes el tratamiento de Epalib durante 30 días, tuvieron una evidente mejoría en su hígado como lo podemos observar. Los altos niveles de colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas bajaron. Por eso sigo recomendando a mis pacientes Epalib, porque es un producto comprobado que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol. Epalib, producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. Encuéntrelo en... Antes teníamos una vía que no permitía que la gente circule. La gente tenía que sacar en hamacas a los enfermos. Bueno, no, de medio camino regresaban porque se les moría. La prefectura va sembrando buenas noticias en el camino. Estamos muy agradecidos que la obra de Cerecita, bajada de Chanduy, sí se ha cumplido. No podemos decir que las horas no llegan. La obra está aquí. Está visible. El progreso va por buen camino. Porque la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. La prefectura. Suzuki Gixxer. Atrévete a domarla. Próximamente, encuéntrala solo en Comandato. En los Juegos Olímpicos, un milímetro, una milésima de segundo, un kilo, tal vez una abrazada o el ángulo perfecto, son las diferencias que hacen historia. Y en DirecTV lo entendemos. Por eso, te traemos ocho canales en simultáneo en HD. Y la cobertura de este río en todas tus pantallas. Jamás imaginaste ver Río 2016 así. DirecTV te cambia la vida. ¡Salud, Ecuador! Gracias por acompañarnos en Fuerza Deportiva Extreme. Les recuerdo seguirnos por las redes sociales que aparecen en sus pantallas y por nuestro canal de YouTube. En el siguiente reportaje, les brindamos los detalles de las actuaciones de los deportistas Gabriel Solá en Remo, el judoka Freddy Figueroa y Fernando Salas en levantamiento de pesas. Veamos. Ecuador participó por primera vez en unos Juegos Olímpicos con la disciplina del Remo. Gabriel Solá fue quien representó al país. Si bien su debut no le permitió clasificar a la primera ronda en la prueba de los 1.300 metros MX1 de las competencias de Remo, tuvo otra oportunidad en su hit del repechaje. Sin embargo, se ubicó cuarto donde solo clasificaban los dos primeros. Luego se clasificó a la final en la modalidad esquif masculino, el cual ya no se competía por medallas. Aquí se ubicó en cuarto lugar con un tiempo de 7 minutos con 53 segundos. A pesar de la primera vez que vengo a unos Juegos, aunque me costó mucho llegar, pero me voy con una gran experiencia. Y voy conociendo mucho, mucho, mucho sobre el Remo a este nivel porque es la primera vez que estoy. Y prácticamente me voy aprendiendo mucho de técnicas, estrategias, cómo partir, cómo llegar. En judo, el ecuatoriano Freddy Figueroa quedó eliminado en su primera ronda en la categoría de más de 100 kilogramos. Después de perder su combate contra el coreano Kim Sung-min, el judoka perdió 102 a 0. Y así se despidió de los Juegos Olímpicos Río 2016. Era un combate difícil y más que todo buscábamos pasarlo con la táctica, pero bueno, el rival fue, también estuvo preparado. Y bueno, también tiene su récord, pero no estábamos mirando eso, pero ya, si así se dio, perdí con él y bueno, falta prepararse más. Por su parte, el alterista ecuatoriano Fernando Salas culminó en el puesto 17 en la división de los más de 105 kilos de las competencias de pesas. Salas levantó 184 kilos en arranque y puso 221 kilos sobre su cabeza en el envión, lo que le permitió tener un total olímpico de 405 kilogramos. Bueno, feliz, contento de haberme, haber hecho una buena participación y nada, contento, emocionado por haberme ganado el público, me gané el público y lo más importante y lo más emocionante es ganarse el público, que todo el mundo lo evasione, es súper maravilloso. El pesista contó con el apoyo de varios seleccionados nacionales. Con su registro culminó en el sexto puesto del grupo B. La natación tuvo a tres representantes en estos Juegos Olímpicos, en donde destacamos a Iván Enderica, quien en aguas abiertas es el mejor de Latinoamérica. Samantha Arevalo fue novena en la prueba femenina de 10 kilómetros, aguas abiertas, pero cumplió una destacada actuación en la prueba que tuvo un final apretado y una descalificada. Apenas 55 segundos la separaron de la holandesa Sharon van Rubendal, quien fue la ganadora. En mi caso, como usted dijo el día de ayer, pude competir ya en mi evento y gracias a Dios se dio un buen resultado. Se quedó en el puesto número 9, pero creo que regresamos con todas las ganas de continuar, de seguir entrenando, de prepararnos y con toda la motivación para seguir adelante. Arévalo, de 21 años, entró en el top 10 tras cronometrar una hora 57 minutos con 27 segundos. La ganadora de la medalla de oro registró una hora 56 con 32 segundos. Por su lado, Iván Enderica Ochoa intervino en la prueba masculina natación los 10 kilómetros aguas abiertas, ubicándose finalmente en el puesto 15, tras una definición por fotofinish y la apelación del equipo estadounidense. Iván cronometró una hora 53 minutos con 16 segundos. Llegó a la meta tan solo 16 segundos después del campeón, el holandés Ferry Wermann. Cada vez las aguas abiertas van incrementando su nivel competitivo, pero bueno, siempre nosotros como ecuatorianos anhelando una medalla olímpica, la verdad ahora no se puede cumplir, pero el sueño queda en pie, queda Iván Enderica para largo, y ahora sí ya terminando los Juegos Olímpicos de Río, se piensa ya en Tokio 2020. Mientras, Esteban Enderica, que participó en la prueba de los 1500 metros piscina por los Juegos Olímpicos, se ubicó en el puesto 23. El deportista cuencano, quien lideró parte de la competencia, se sintió satisfecho por lo logrado y tranquilo de haber entregado todo en estos Juegos. No, absolutamente nada, yo creo que cada competencia es así, muchas competencias son buenas, a veces son malas, son parte de lo que es el deporte. Podemos ver que unos deportistas campeones mundiales se quedaban fuera en primeras rondas de campeonatos, de este tipo de campeonatos, entonces cada una de las competencias tiene su algo especial. Los nadadores ecuatorianos ahora tienen un nuevo objetivo, cumplir de mejor manera el ciclo olímpico que los lleve a Tokio 2020. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo para el programa Fuerza Deportiva Extreme, muchas gracias por estar pendientes de nosotros, de los deportistas. Un saludo muy grande a Fuerza Deportiva Extreme, gracias por estar con nosotros cubriendo estos Juegos Olímpicos Río 2016. En otro ámbito, el Ministerio del Deporte hizo entrega de un bote al canoísta César de Césare. Conoceremos los detalles en el siguiente reportaje. Previo a su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el canoísta ecuatoriano César de Césare recibió un bote de competencia por parte del ministro del Deporte, Javier Enderica. Esta entrega consolida la planificación por parte de esta cartera de Estado para el actual y próximo ciclo olímpico que se cierra con Tokio 2020. El bote, fabricado por la empresa portuguesa Nelo, está valorado en más de 8.000 dólares. Su estructura es de casi 15 metros de longitud y tiene un peso de 8.12 kilogramos. Su armadura fue pintada con los colores de la bandera del Ecuador. César y agradeció el esfuerzo del Ministerio del Deporte para atender las necesidades de los deportistas. Yo agradezco, obviamente, el bote y entendemos perfectamente como deportistas lo que está pasando, obviamente, en el país con todo. O sea, que las cosas no llegan a veces a tiempo, pero no es por una mala gana de alguien, sino simplemente en ciertos protocolos que hay que respetar. El canoísta se encuentra actualmente en Río de Janeiro, donde compitió en su segunda cita olímpica en la modalidad K1 200 metros. El ministro del Deporte, Javier Enderica, desde Río de Janeiro, nos habla sobre la participación de los deportistas ecuatorianos en esta cita olímpica. A pesar de no lograr ninguna medalla hasta ahora en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, hay que destacar la participación que han tenido nuestros atletas ecuatorianos. El ministro del Deporte, Javier Enderica, quien acompaña a la delegación nacional en este evento, se refiere al desempeño de los deportistas. Bueno, estamos seguros que es una participación excelente. Yo creo que estamos con muchos deportistas dentro de los 10 mejores lugares del mundo. Si destacamos lo de Alexandra Escobar, su cuarto lugar. Nancy de Jómez, apenas 18 años, está en séptimo lugar. Vemos que Samantha Arevalo, pues está novena, que quedó en aguas abiertas el día de ayer. Carlos Quipo, Carlos Mina, que está dentro de los 5 mejores. Habrá que ver los resultados ya finales, cuando se termine ya el boxeo. Entonces, estamos con los mejores deportistas del mundo. Yo creo que este nivel, llegar a Juegos Olímpicos, pues no es un campeonato nacional, no es un campeonato internacional, es regional. Son Juegos Olímpicos donde está lo mejor de lo mejor del mundo. Además, el ministro manifestó que los deportistas han contado con el apoyo del gobierno nacional a través de esta cartera de Estado para su preparación, y que en el nuevo ciclo olímpico no será la excepción. Bueno, lo que es importante destacar es que es el primer gobierno que invierte en un ciclo olímpico. De pronto, antes los comités olímpicos ecuatorianos tenían algún programa muy específico, pero aquí hay una política pública de apoyar al deportista de alto rendimiento. Tenemos 310 becarios, se ha invertido 41 millones de dólares en el último ciclo olímpico 2013-2016. ¡Fuerza desportiva! Suzuki Gixxer, atrévete a domarla. Próximamente, encuéntrala solo en Comandato. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Después de darle a mis pacientes el tratamiento de Epalib durante 30 días, tuvieron una evidente mejoría en su hígado, como lo podemos observar. Los altos niveles de colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas bajaron. Por eso sigo recomendando a mis pacientes Epalib, porque es un producto comprobado que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol. Epalib, producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. Encuéntrelo en... Club Deportivo Diana Quintana, formador de campeones por 11 años consecutivos en natación. Aparta a tus hijos de las drogas y pandillas. Haz que practiquen karate, fútbol, patinaje, crofit, natación y gimnasio. Además, celebra las fiestas infantiles en el Parque de Diversiones American Par. Y para los chiquititos, tenemos la guardería. En el Club Deportivo Diana Quintana, tienes dos horas de parqueo gratuito. En los Juegos Olímpicos, un milímetro, una milésima de segundo, un kilo, tal vez una abrazada o el ángulo perfecto, son las diferencias que hacen historia. Y en DirecTV, lo entendemos. Por eso, te traemos ocho canales en simultáneo en HD. Y la cobertura de este río, en todas tus pantallas, jamás imaginaste ver Río 2016 así. DirecTV, te cambia la vida. Seguimos desde el Parque Olímpico de Río de Janeiro. Y en Guayaquil, con el clásico del astillero, inició la Liga Provincial de Baloncesto. Gilda Miranda estuvo presente en este partido y nos cuenta qué equipo ganó, Barcelona o Emelec. Los hinchas de Barcelona y Emelec coparon las gradas del Coliseo Abel Jiménez Parra en el arranque de la Liga Provincial de Baloncesto, en donde los equipos del astillero jugaron el partido inaugural. El conjunto amarillo empezó dominando el compromiso, sin embargo, los eléctricos pudieron corregir y adelantarse en el marcador, teniendo una ventaja de hasta 20 puntos. Ya en el tercer cuarto, los toreros salieron con mejor actitud y teniendo el aliento de sus hinchas, que fueron mayoritarios, lograron remontar y ganar el cotejo con 67 a 61 puntos. Sí, gracias a Dios pudimos concretarnos al final. Lamentablemente nos costó, nos costó engranarnos, pero pudimos sacar el partido adelante, que es lo importante, el primer partido, el primer clásico, empezamos con pierde hecho el campeonato. Sí, definitivamente, un jugador más linchada. Hace mucho tiempo no jugábamos acá en Guayas y hace más tiempo todavía no jugábamos con esta cantidad de gente apoyándonos. Cabe resaltar que los triples de Aníbal Malatay, que llegaron en el momento clave del compromiso, fueron fundamentales para encaminar a Barcelona a la victoria. Sí, bueno, para eso es lo que entrenamos nosotros. Para estos momentos creo que vinimos de menos a más y bueno, tuvimos una victoria que es importante. ¿Cómo se siente vestir nuevamente la amarilla? Esto es gracias a Dios. Yo creo que para él es la honra y la gloria. Creo que por él estoy haciendo lo que amo y nada, agradecer a José Antonio por este proyecto que lo estamos apoyando. El integrante del equipo azul, Alexander Guerra, quien anotó 13 puntos, opinó sobre este vibrante encuentro. Bueno, creo que en parte jugó mucho la experiencia que ellos tienen. Nos pesó la hinchada en contra que ellos tenían. Nosotros quizás nos ganamos el apoyo del público con el pasar del partido. La Liga Provincial de Baloncesto es organizada por la empresa de eventos deportivos ESB, dirigida por Enrique Segura. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo para Fuerza Deportiva Extreme desde la Liga Provincial de Baloncesto. Un saludo para la gente de Fuerza Deportiva y muchas gracias a la gente que vino a apoyar a Barcelona. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, habla sobre los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aquí los detalles. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, abogado Augusto Morán Núquez, hizo un balance de lo que ha sido hasta ahora la actuación de los deportistas ecuatorianos en estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Bueno, un balance positivo. Hemos tenido excelentes resultados en el levantamiento de pesas con Alexander Escobar. Nancy Dahome es una promesa para los Juegos Olímpicos del 2020. Tenemos resultados en boxeo, como todos conocemos, con dos deportistas que están entre los 10 mejores del mundo. Ayer lo que hizo Samantha Arevalo, ubicarse en la novena posición, la cual la catapulta también a estar dentro de esas predilectas del deporte mundial. Y ahora pues acaba de finalizar también en la rama masculina de aguas abiertas, en donde Enderica se ubicó en el puesto número 15. Morán dijo que para el nuevo ciclo olímpico priorizarán algunos deportes y harán correctivos. Bueno, sí, hemos ya trabajado con el Departamento Técnico del Comité Olímpico para conversar y dialogar con el Ministerio del Deporte en la priorización de deportistas, de deportes, tener una radiografía de lo que se ha hecho positivo. Las cosas también que se deben mejorar, pienso que hay algunas cosas que hay que replantearse en este plan de alto rendimiento que debe continuar por el bien del deporte. A continuación les presentamos el perfil de la nadadora Samantha Arevalo, destacada deportista, quien compitió en los 10 kilómetros aguas abiertas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Soy Samantha Arevalo, deportista de alto rendimiento, pertenezco a la selección del Ecuador, en pruebas de fondo en piscina y en los 10 kilómetros de aguas abiertas. La natación empezó como una distracción hasta que tomé la decisión que se volvería mi estilo de vida. Me dedico a la natación ocho horas al día. Fue una motivación por parte de mi familia hasta que comprendí que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces empecé a trabajar y a esforzarme en lo que estaba haciendo hasta llegar al punto de cumplir una de mis primeras metas que fue los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y desde ahí he estazado la decisión de seguir adelante en esta pasión y aprendiendo a más lo que hago todos los días en los entrenamientos y en las competencias. Les invito a todos a que nos sigan en este largo camino a cumplir nuestras metas. Gracias por todo y en especial al Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte por todo el apoyo. Hasta aquí el segundo informe de los Juegos Olímpicos desde Río de Janeiro. El próximo fin de semana, desde Guayaquil, les estaremos presentando el último informe y el balance general de los Juegos Olímpicos. Les recuerdo seguirnos por las redes sociales que aparecen en sus pantallas. Y no se olviden, lo que pasa en los deportes del país siempre pasa por Fuerza Deportiva Extreme. Buenos días. Fuerza Deportiva Extreme fue presentado gracias al auspicio de... Di Paso, tu supermercado de la belleza. Con las mejores marcas del país. Epalib, sí funciona. Producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. El progreso va por buen camino. Porque la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. La prefectura. Ahora, baterías Dakar. Las baterías con calidad de exportación. Llegan con más potencia, resistencia y durabilidad. Suzuki Gixxer. Atrévete a domarla. Próximamente, encuéntrala solo en Comandato. Construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Adelka.